Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Como vieron en la miniatura del video, este video se trata de maquillaje y he dicho video como 800 veces. Bueno, pues les cuento que estoy haciendo como la reseña de esta paleta, de la pigmentación de esta paleta. Esta paleta la consiguen en la tienda Trendy. Abajo, en la cajita de información, siempre recuerden abrir la cajita de información de los videos porque ahí siempre hay información muy, muy buena. Entonces yo ahí les voy a dejar el link para que ustedes vayan a la página de Trendy y si quieren comprarla, la compren. La paleta es así. Obviamente son colores potentes, colores que uno normalmente no usaría para el día a día. Sin embargo, quizás no grandes combinaciones haría uno para el día a día. Si por ejemplo este que yo me hice no lo haríamos para el día a día, sería como para evento, como noche, una cosa así que te arriesgues. Pero claro, hay tonos que se pueden utilizar para el día a día. Los verdes, aún los azules y los rosas. Estos de acá que son como salmón, están súper lindos. Entonces bien combinaditos podría ser un look de día. Yo me fui por este lado de acá, de la paleta, con una potencia increíble. Van a ver el video. Estoy súper asombrada. Les dejo por aquí el precio de la paleta. Y pues nada, les invito a ver el video y pues a quedarse ahí y a darme su opinión después de que lo vean. Me cuentan cómo les parece, me cuentan qué les parece. Qué les parecen los colores, qué les parece tanta combinación. No les gusta, no importa. Cuéntenme, cuéntenme algo para leerlas y estar un poquito más cerca y yo poder conocerlas un poquitico en cuanto a sus gustos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Y ahí les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No hay que hacerle fuerza ni nada para que suelte la tinta.